Yo diría dos, que son los principales. Uno, lo del control que tenían sobre la comercialización de los medicamentos. Eso era una gran corrupción, increíble. Todavía ayer tratamos de que para contar con el 100 por ciento de los medicamentos necesitamos hacer acuerdos con la India, con Corea, con China. No se tenían acuerdos, porque se protegía a los monopolios de México, pero no a los laboratorios, a los distribuidores, a los coyotes, a los políticos corruptos que se beneficiaban de la compra, venta de los medicamentos. Entonces, eso que se mantuvo por mucho tiempo, que echó raíces, nos ha costado bastante. Bueno, campañas en contra, porque estamos hablando de 100 mil millones de pesos. Pero imaginen, gastaban 100 mil millones de pesos. ¿Quién sabe si entregaban los medicamentos? ¿Qué tipo de medicamentos entregaban? Bueno.